Aleluya Señor Que hay una bella ciudad Ahí quiero ir En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir Ahí los que moran Jamás morirán Ahí quiero ir Y tú En donde es la muerte No puedo llegar Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ahí quiero ir Señor Aleluya De nuestro De nuestro De perla a sus puertas Un mar de cristal Ahí quiero ir Es Cristo la luz del maíz celestial Ahí quiero ir Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir En voz es eterna, con gozas al fan Ahí quiero ir 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 Aleluya, Señor Aleluya, Señor Ahí quiero ir 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 Ahí quiero ir